Hola hijos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy, hijos, vengo porque realmente me interesa mucho jugar Wizard Unity y la verdad que me habían invitado para el acceso anticipado, todavía el juego no llega a América No llega a América todavía, así que no está Para la gente que me pregunte Shai y cómo lo está jugando, bueno, lo estoy jugando porque tengo acceso anticipado a él This name is for ages online Podría ser como Organic Shai, ¿no? Supongo que sería como lo mejor Pero dice primer nombre y segundo nombre Y le voy a dar un primer vistazo y quiero ver porque me interesa jugar ambos juegos, obvio, ojo Choose your codename, Weasley Me gustaría jugar honestamente ambos juegos, Pokémon GO y Wizard Unity He escuchado muy buenas cosas del juego Ahora, no he jugado el juego yo, así que no les puedo decir, oye, es así o así, así Está en inglés, así que lo voy a tener que leer y vamos a tener que analizarlo y verlo, ¿ok? Me está contando una historia, la verdad no es nada muy importante Pero tengo que aprender, ese es Harry Potter, tengo que aprender a jugar claramente Voy a saltarme esta parte que yo creo que está aquí, o sea, esto es como la parte inicial del juego No sé si me va a saltar, déjame ver Dice que apriete en esa parte Camera permission required Que le dé permiso a la cámara, le va a decir que sí, sí Porque claramente queremos que vea lo que pueda acceder a mi cámara, ¿no? Y yo estoy acá en mi casa, como ven, no tengo nada y ahí me está mostrando algo en el mapa Search the ground to locate the funded state alert and make sure you have plenty Ok, entonces que algo me dice Ya, ok, me dice que como que si le saco, o sea, que tengo que como que sacarle la, ¿cómo se llama? La malla a, ok, la malla a este weón de aquí Search Parece que es como que le hago, no sé si es que le haga click, o qué onda Search me dice Ah, no, 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 tap, ok, ah, ya, ok, junto y ahí recién la aprieto, ok Ok, this matter machine who likes fundable is to expose wizard worlds, they're breaking to status Ok, ya Ok, entiendo Ah, y aquí, aquí esto es genial porque aquí haces el poder de Harry Potter Y te sale el agua, good dice No estuvo tan mal Y tira un podercillo, genial, ok Realmente está muy bien hecho, o sea, me gusta mucho como se ve, se ve muy muy bien Y eso aparece Ahora, lo que quiero ver es si le puedo cambiar el idioma porque no tengo idea Como no he llegado todavía a Chile, no tengo idea si es que le puedo cambiar el idioma Yo creo que sí, tal vez, no estoy seguro Y quiero aprender más de esto y obviamente quiero hacer más videos de esto Este es simplemente el inicio del juego, ¿no? Es el inicio Bueno, ahora que regresaste a la verdad, ya puedes avanzar Ahora Y aquí, y aquí ya con esto terminaría la visión, ¿eh? Ah, pero tengo que abrir el cofre, ojo, no Tengo que abrir el cofre No ¿Cómo, cómo hago, bueno? Tengo que, tal vez, seleccionar una de ellas, supongo A ver si no funciona o no Ni idea No, pero no me deja, no me deja hacer nada, no sé qué onda A ver, un segundo Ya, bueno, revisando uno puede subir el scroll hacia arriba y aquí realmente es donde vas Creo que abrir el cofre No me deja Bueno, abrí y cerré el juego nuevo porque no me deja cerrar la maldita Así que queda lo mismo Pero esto es ya lo que parece lo que vi, o no Ah, no, ok Ya, ok, ya está registrado Nuestro querido amigo Entonces dice, todos los reportes se van a encontrar aquí Es como lo más importante que veo en este momento de este lugar Ah, pero tengo que hacer clic en la imagen No puedo hacer clic en otro lado, que soy un imbécil, ¿no creen? Y acá arriba hay una especie como de carrito de algo que venden Quiero saber solamente por qué quiero saber Eh, yeah Advanced anti-clamity kit Eh, seis días Vale doce dólares si no me equivoco Futures Esto de aquí, o sea, esto de aquí O doce mil pesos creo Y sí, doce mil pesos Y viene algo ahí con Después, o sea, con el Yo creo que en este momento no tiene sentido comprar nada Porque no tengo idea Aquí hay unos stickers que tengo que coleccionar Eh, y ver qué onda Ok, entonces Por lo que veo aquí, yo no veo nada En el mapa, por lo menos Voy a ver si es que puedo cambiar el idioma Y En ajustes Supongo que en ajustes puedo cambiar el idioma O sea, no me molesta que esté en inglés Ojo, pero Si pudiera Ya, bueno, no puedo No me deja, así que está en inglés No, no hay problema, no hay problema Y quiero más o menos A verificar un poco más Qué más O sea, qué es lo que tengo que hacer realmente Como para Porque estos son pociones Nivel 4 Registrar Eh Que son las cosas que tengo que registrar Pero no me dice Nada O sea, de nada O sea, simplemente es como Te muestra algo Nada más Y no hay nada O sea, no veo nada Dentro de este Este es mi Este es mi perfil De mago Ah, y tengo que Puedo elegir una Son las insignias Este juego lo creó Yo creo que Slytherin Gryffindor O Bueno Yo la verdad que voy a elegir Supongo que al león Eh No tengo nada contra Gryffindor ni nada Pero bueno Y esto es la rienda Ok Ahora Es una buena pregunta ¿Qué se hace ahora? Porque la verdad que no tengo No tengo mucho conocimiento Pero Como que yo veía en el mapa O sea, vi un par de videos Donde la gente mostraba Y la verdad No sé No era muy diferente a esto Bueno hijos Estuve como viendo Un poco más el tema Eh Y realmente No hay mucho más Para mostrar Eh Porque acá en Santiago No hay nada activado O sea No se ve nada en el mapa Como pueden ver Y no puedo como Seguir jugando Porque no Lo han activado todavía Y no hay No hay nada Así que voy a seguir Haciendo otros videos Cuando ya el juego Salga realmente aquí En Chile Y esté en Chile Pero se ve bastante interesante Ahora no podemos Seguir avanzando Porque estoy como limitado A lo que A lo que les digo No hay mayor información A lo que ya he mostrado Así que nada Espero que les haya gustado Dejen sus comentarios Sus likes Y los veo en un próximo episodio Prontamente Cuando ya haya más Eh En el mundo De Harry Potter Y Unity Cuídense No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada